¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá, está medio durito. Y si pensás que la torta, el cactus, a este señor... Bien. La vida le sonríe, pero... Si se puso nervioso o no. No sé. Yo no sé si estás nervioso por el masaje. La verdad es que disculpame, pero hiciste un masaje de porquería. Lo agarraste a decir... No le pusiste nada de voluntad. No, no le pusiste nada. 54. Bien. ¡Uf! ¡Ay, me lo da! ¡Ay! ¿Qué? O sea que si este también se lo llevan, ya está muy cerca de llevárselo. Ya tendrían 30. Pero... ¡Ay, ay, 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 ay! Saeche, me parece que... 54 se lo lleva. Vamos, vamos, vamos. Hasta 54. ¡Por favor! No, Leo, 51. ¡Oh! ¿Qué los tiró de la espada? Venían tan bien. Venían como encarrilados. Venían que practicaron en su casa antes de venir. Bueno, quedan dos. ¿Cuánto dijimos acá? Más cuatro menos cuatro. ¿Y qué podemos llegar a decir acá? Y lo que viene, más cinco menos cinco. O puede ser más diez menos diez. ¡Apa! Esto se queda divino. Cinco, 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 cinco. Bueno, bueno, está bien. Está bien, vino Papá Noel. Lo paga Leo este. Este lo paga... Este, este solo por ahora, más cinco menos cinco. ¡Buenos, Elsa! Elsa, 45, 55. O sea, tenés diez billetes de diferencia. Exacto. Exacto. Vamos. Tranquila, ¿eh? Porque acá nadie nos corre. Bueno. Nos vamos a dormir después. Bárbaro. Vamos, cinco luques, cinco luca. Sí, de él. Cinco luques, cinco luca. Dale, dale. Por eso te hace masaje. No es que él... Montero, deje de masajear, por favor. Está apurada. Elsa, sí, es ansiosa. ¿De dónde es Elsa usted? Soy de Villoquiza. Y viste, la gente de Villoquiza es ansiosa. Mucho. Mucho. Mentira, pero. Me parece que... Ay, sí, mucho. Elsa, a ver. Mucho, mucho. ¿Elcita? Elcita. Es mucho, mucho. No, no sé, porque puede ser 55. A ver. ¿Qué es? Lo veo grande. Lo veo que se quería llevar este Elsa. Vamos a ver. Lo veo grande, dijo la mole mole. ¡Ay, Dios mío! ¡Cencita! ¡Ah! Elsa, si la pasa... Ay, yo no le puedo hacer esto a Elsa, porque ella la quiero, va como mi mamá. ¿Y? No, Elsa, no te voy a dar tu pensado. Ay, igual, ¿qué vas a hacer? Sí, Elsa. Bueno, y en un esfuerzo extraordinario... Ya es. Vení, Gonzalo. Vamos. Sin masaje, sin nada. No, no, no. Solamente porque nos caes bien, porque te pinchaste con los cactus, porque... Sí, la pasé. Qué sé yo, porque te pasaste de todo, realmente. Te llevó a buena plata, porque el premio de distracción está muy bueno, 10 mil pesos, pero mirá, tenés 20 ahí, 10 más sería ideal. Sí, y por eso más. Un besito de la suerte de Zaira. Este juego es así. No. Último fajo. Último fajo. ¿Qué? ¿Qué? Madre. Más 6 menos 6. ¡Upa! ¡Vamos! Exacto, te lo estamos regalando. Más 6 menos 6 y pueden ser 30 mil pesos en total que acumulen. ¿Correcto? ¿Gonza? ¿Gonza? Acción. Tu nivel de concentración que vaya a 50. Che, Gonza. ¿Qué te damos? No, no, pará, que quiero que te lo lleves. No le hablemos por un minuto. Pensalo bien. Cortá tranquilo. ¿Estás seguro? Nadie nos corre. ¡Cuidado! No lo juro. Él está... Él lo tiene, lo tiene decidido, lo tiene decidido. No, no, una sola mano. Una sola mano. Quería que sacara este. ¿Este lo querés abajo? No. Y no, pero es una sola mano el reglamento. No importa. Ahí quedó. Lamento ser restricto, pero... Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Hay que seguir las biblas. Si no, después viene otro y dice... Igual, con el shangui que de más 6 menos 6 es como... Bueno, la posibilidad de sumar en total los socios 30 mil pesos. Después veremos cómo continúa. Veremos, veremos. Después los abremos, Neo. A ver. A ver. Y... Ay, la... La fe. Lo vi, lo vi, ya lo vi, ya lo vi. 30 mil pesos hubiera sido ideal. Lo hubiese sido ideal. Porque es un buen número. Si dividís 15 y 15... ¿Cuánto dijimos? Más 6 menos 6. Más 6 menos 6. O sea, que hasta 50... ¿Qué tiene? ¿Cuatro o cinco? Tiene un 5. O sea, con 56 se lo lleva. Con 56 se lo lleva. Con 56 se lo lleva. Quiero ver. Con un 6 se lo lleva, con un 5, con un 4, con un 3, con un 2, con un 1 y con un 0. Son menos las posibilidades de no llevárselo que de llevárselo. ¿Suma o no suma? Gonzalo y Elsa son socios y tienen 30 mil pesos. ¡Muy bien! Ahí está. ¡Muy bien! Bien. Vamos a repasar. Gonzalo y Elsa hasta acá, socios. Han ganado estos 30 mil pesos en efectivo. Lo que va a pasar a continuación tiene que ver con que la ambición los puede traicionar. Si los dos llegan a poner que los dos ponen todo, no se van a llevar nada. Si los dos ponen compartir, se van a llevar 15 cada uno. Y si uno pone compartir y el otro se da vuelta en el aire porque el reglamento lo permite. Y si pone todo, se lleva todo. Y el otro con las manos vacías. Así que venga Gonzalo de este lado. No quiero que... Mire para allá. No quiero ningún tipo de miradas. Mire usted para allá. Muchas gracias. Por las dudas, dijo... Vámoslo seguro, dijo Fernández. Y bailaba con la hermana. Por las dudas, no quiero contacto a partir de ahora. Porque a partir de ahora dejan de ser socios. Gracias. 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 Gracias.